Dale, Julián. Alberto, muchas gracias. Desde el ITV Circunvalación, justamente estamos con el gerente general de la empresa concesionaria, porque la semana entrante se presentaría desde aquí, al igual que el otro ITV, un pedido de aumento, y escuche bien la cifra, lo vamos a dejar a él que nos cuente un poquito mejor. ¿Pediría un aumento de cuánto, Zabala? Bueno, ya en octubre del año pasado, nosotros hicimos una presentación ajustando, digamos, los números en función de la polinómica que propuso la universidad, que es prácticamente la misma que es la que quiere usar la municipalidad, el departamento ejecutivo, estamos con un atraso de más del 300%. ¿En eso es lo que se pediría de incremento la semana entrante? Ya se hizo el pedido a la municipalidad, se le presentaron los cuadros donde se reflejan las variables, cómo se han movido las variables de la ecuación económica financiera, y el Poder Ejecutivo nos ha pedido que le presentemos balances auditados, en este momento están a las firmas de las autoridades, presidente y vicepresidente de la empresa, y Dios mediante, la semana que viene ya lo haríamos. Esto, los otros concesionarios entiendo que ya lo hicieron. En relación a las otras infecciones vehiculares del país, ¿cómo está el ITV de Córdoba? Bueno, en Buenos Aires el ITV cuesta más de 140 pesos para vehículos particulares, y en las licitaciones que realiza el gobierno de Santa Fe, tiene una tarifa variable en función de litros de gasoil de estación del Automóvil Club, el precio actual de la tarifa para vehículos particulares es de más de 250 pesos. En Zavala, aproximadamente, ¿cuánto, si se aprueba esta suba, cuánto pasaría a costarle a la gente la inspección técnica vehicular? Bueno, lo que se está pidiendo es que por lo menos se ajuste al nivel de la provincia de Buenos Aires, que es el valor que va a tener el Capital Federal cuando se llama licitación en los próximos meses, o sea que tiene que estar en el orden de los 150 pesos para la inspección de vehículos particulares una vez al año. Bien, brevemente, y para que la gente comprenda, ¿cómo es el proceso para pedir la suba del precio, justamente, de la inspección, y cómo se realiza dentro del municipio? Contractualmente, la empresa presenta el pedido, amparada por una cláusula del contrato, la justificación, el Poder Ejecutivo Municipal emite dictamen, y la aprobación queda sujeta a tratamiento en el Consejo Deliberante. ¿Directamente sobre tablas? No, puede ser un tratamiento, digamos, más alargado, en función de los pedidos de informes que ellos hagan. Bien, muchas gracias, Ábala. No, gracias a ustedes. Lagarto, entonces, el ITB, si se aprueba este aumento pedido por las empresas concesionarias, crecería, se haría un 300%, aproximadamente, más costoso. Continúan ustedes. Bueno, gracias, Julián. Sería, en realidad, menos del 300%, que está en 50 y pico mangos. Está en 55 pesos hoy la inversión técnica, o sea, que si va a 150, sería un 200% de aumento. 200% más o menos. El hombre dijo que el 300% del desfasaje que ellos... El desfasaje. Han hecho la polinómica, ¿viste? La famosa polinómica. Que el desfasaje de la actividad es del 300% y se conformaría con un 200. Con un 200. Bueno, el servicio del ITB es un servicio cuya concesión está tercerizado y cuya concesión ha sido prorrogada en la gestión anterior, en la gestión Giacomino. Me parece que se debe vencer a mitad de año, junio o julio. Me parece que el 30 de junio, me parece. Por ahí se debe estar venciendo. Y obviamente, seguramente, se va a volver a llamar a una licitación de un negocio realmente espectacular si funcionan los controles. Así es. Este es un gran negocio si funcionan los controles. Hay un parque automotor muy grande en Córdoba y todos, con excepción de los nuevos que tienen una prórroga de dos años, creo, los cero kilómetros. Los cero kilómetros hasta dos años. Todos tendrían que pasar por el ITB. Así que multiplique el parque automotor de Córdoba por 150 pesos y estamos hablando de un negocio muy grande, muy interesante, que no se detiene nunca, porque la renovación del ITB es anual. Por lo tanto, es una bola de fabricar plata que va a quedar a disposición de quien ofrezca lo mejor a partir de mediados de año cuando se llame nuevamente a licitación. Bueno, ¿llamarán a todas las empresas? Digamos que hay en el medio que harán una convulsa de precios. Claro que va a ganar el mejor. ¿Van a acotejar? ¿Cómo no? Como todas las licitaciones. ¿Van a ganar el que tenga mejores condiciones propuestas a la municipalidad? ¿O al ampliego de nuevo a medida de alguna empresa? No, eso jamás se ha hecho. ¿A dónde? Y bueno, porque según lo que dicen los fliegos... Eso se hace en Suiza, que son unos destrolicos. A veces agarrás cada fliego que tiene condiciones tan específicas que no cualquier empresa las puede cumplir. Eso es Dinamarca donde hay corrupción. Claro. Eso es Nueva Zelanda, por ejemplo. Eso es en Suiza donde hay corrupción. Bienvenidos a Córdoba. Los muchachos pescan negocios, ahí tienen otro para el mes de junio, julio. Gracias.